Bueno, vamos a continuar con... voy a presentar a Lolita Bosch, nacida en Barcelona en 1970, es novelista, hace investigación y prensa. Desde el año 2007 dirige el colectivo FU, desde donde coordina seminarios de pensamiento y creación literarias que utiliza para construir aplicaciones prácticas en la construcción de paz y proyectos de voluntariado contra la guerra y las diferentes violencias, especialmente a través del arte, el periodismo y las humanidades. Ha publicado hacia 80 libros en varios países del mundo, de literatura infantil y juvenil, novela, ensayo, antología, periodismo e investigación. Ha participado en muchísimas contradas, ferias literarias, jornadas, charlas y congresos. Da charlas en universidades y centros de muchos lugares del mundo, sobre todo en Europa, América Latina y los Estados Unidos. Ha vivido en Barcelona, Albón, Girona, en los Estados Unidos, en la India, un año en Oaxaca y Oaxaca. Y nuevo al Distrito Federal México, país que desde hace muchos años considera su casa. Lolita. Hola, buen día. Parlaré en castellano. Os volvía a decir buen día en catalán. Yo me llamo Lolita Vos, soy catalana de nacimiento, muchas otras nacionalidades por decisión, básicamente mexicana. Y soy novelista, es a lo que me dedico y es la vocación con la que nací. Tuve esta suerte de nacer con una vocación. Esto siempre pienso que es una de las suertes más bestias que he tenido en la vida. ¿Me escucháis bien? Porque aquí resuena. Y nada, desde pequeña quería hacer novelas, empecé a hacer novelas. Luego me interesó mucho el proceso creativo mío y de los demás. Estudié filosofía. Considero que la filosofía es un género literario, es el género literario por excelencia, digamos. Entonces estudié filosofía, empecé a ver que si alguien se podía creer lo que decía Kant y al cabo de dos horas lo que decía Hegel, estaba preparado para leer cualquier novela. Y seguí estudiando filosofía, ahora estoy haciendo un doctorado. Luego estudié otras cosas, estudié literatura, estudié un doctorado en literatura mexicana. Y ahora estoy haciendo una investigación sobre literatura y paz en un doctorado en filosofía en Barcelona. Os iba a contar un poco cómo ha sido el proceso para llegar a lo que estoy haciendo hoy, que es lo que creo que sirve para aportar aquí. Primero he escrito mucho. Ella decía que he publicado 80 libros, pero he escrito mucho. Es lo que hago cada día. Si no estoy en un lugar como este, estoy en mi casa en pijama y zapatillas, que es el segundo lujo. El primero es tener una vocación y el segundo es trabajar en pijama. Es extraordinario, de verdad. Y estoy en mi casa en bate y zapatillas escribiendo. Y escribo porque es el lugar donde me gusta estar. No solo escribo, no tengo nada especial que decir, no tengo ninguna certeza que no pueda tratar de pensar a través de la filosofía. No es que la literatura me ayude a transmitir ningún mensaje, no tengo ningún mensaje. Sé muy pocas cosas, la literatura me ha demostrado esto, sé muy pocas cosas, pero intento pensar muchas. Entonces escribo porque es el lugar en el que a mí me gusta vivir. A mí me gusta vivir en mi estudio, en mi mundo, en mi literatura. En México hay un verbo muy cómodo que es engentarse. Yo me engento con mucha facilidad. Me gusta mucho estar sola en casa y hacer mis cosas. Con mi hija, una hija que también está haciendo sus cosas en su casa. No es que me gusta aislarme totalmente. Bueno, primero empecé a escribir mucho y muy mal. Luego decidí estudiar literatura. Me fui a México, que es el país adecuado para hacer casi cualquier cosa. Era el país adecuado para hacer casi cualquier cosa. Y luego empecé a averiguar, a investigar y a acercarme a procesos creativos de otras personas. Primero de escritores y luego de otros creadores. Monté una escuela de escritores con Mario Bellatín en la Casa Refugios y Tlaltepetl, que es la red de Casa Refugios que montó Rushdie para escritores perseguidos del mundo. Monté una escuela de escritura en la que enseñábamos escritura sin enseñar literatura. Entonces invitábamos a otros creadores a hacer cosas desde maquetas hasta ópera, jugadores de billar, todo lo que se nos ocurrió, cualquier cosa que se pudiera trasladar. La literatura es muy difícil trasladarla porque yo siempre pienso que si algo nos puede salvar, si es que acaso necesitamos salvarnos, que yo creo que no estamos tan al límite, digamos, es la literatura. Yo creo que la literatura es lo que va a intervenir el mundo, es lo que lo interviene básicamente el arte, desde mi lado la literatura. Creo que ahí está la esperanza. En México, DF han hecho un graffiti gigante que pone no se preocupen, la gente volverá a leer. Yo confío plenamente en esto. Y entonces empecé, yo siempre busco recursos en otras personas que construyen. Yo creo que escribir una novela no es contar una historia, una historia no necesita una novela, una historia se puede contar de muchas maneras, pero es construir, sino construir un lugar en el que tú puedes entrar y estar con otra persona. Hay mucha gente que sabe muchas cosas sobre construcción. Desde, yo entrevisto a muchos carpinteros, albañiles, iluminadores de teatro, chatarreros, hay gente que sabe cosas realmente fascinantes de cómo construir espacios y yo creo que esta gente es la que a mí empecé estudiando, digamos, otra gente que construía otros espacios. Soy nieta de artistas, hija de artistas, soy la única persona en mi casa que no pinta, supongo que me llevó una cosa a llevar a otra. Cuando estaba en esta investigación, llevaba mucho tiempo, digamos, estaba dando clases en la UNAM y estaba dando clases en la universidad, daba formas de literatura fuera del canon y fuera de lo tal. Comenzó una guerra en México en el año 2007, un presidente muy bajito, los dictadores bajitos siempre son los peores, Franco, Felipe Calderón. Felipe Calderón, que es un presidente muy bajito que teníamos en México, salió vestido de militar en la tele y le declaró públicamente la guerra al narcotráfico. Es un momento que en México nos marcó, acaba de cumplir diez años. Fuera tardó un poco más en llegar, tardó como tres años cuando hubo una matanza que es muy famosa, que es la de los 72 migrantes que aparecieron amarrados con un tiro en la frente en Tamaulipas, en un rancho. Es la primera noticia de México que dio la vuelta al mundo. La última es la matanza de Ayotzinapa, que son los 43 estudiantes, pero hay 43 estudiantes muertos cada mes en México. Entonces, cuando sucedió esto, cuando llegó la guerra, que es una palabra que puso encima de la mesa el presidente, nosotros solo la recuperamos para cambiarla, ellos le llamaron la guerra contra el narco, esto no está pasando, cualquiera que conozca mínimamente América Latina sabe que en México no tenemos un presidente que esté enfrentándose al narcotráfico, sino que tenemos un narcotráfico enfrentándose a narcotraficantes y nosotros estamos en medio, tienen un nombre para nosotros, nos llaman víctimas colaterales. Y en realidad, la guerra del narco es una guerra entre... El narco es un triunvirato muy bestia entre los narcotraficantes, que son estos personajes que luego ponen en anuncios gigantes en Madrid y generan polémica, que son los menos importantes. Es gente con mucho... Nos dicen mucho que hay mucha gente que los admira y estas cosas, pero en realidad son muy sustituibles. Luego está todo el aparato del Estado, militares, gobernantes, que son los que sustentan este ejército paralelo y mucho más capacitado que los ejércitos nacionales. Y finalmente hay una red muy bestia internacional, que por supuesto llega a Barcelona, tenemos un puerto aquí que es una lavadora de dinero extraordinaria. Hay un soporte internacional de lavado de dinero financiero en el que participamos todos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, participamos todos y cada uno de nosotros, limpiando dinero de las guerras más atroces, como la de México, que ahora se calcula que es la guerra en la que ha muerto más gente en América Latina. Por ahora, no se acaba. Cuando pasó esto, yo estaba escribiendo una historia que se llamaba Campos de Amapola antes de esto, porque desde hacía un tiempo estaba muy interesada en saber por qué no nos habíamos dado cuenta. Yo nací aquí, yo nací rayando, que dicen en México, pero nací con Franco, que es una cosa que me ha marcado. Vengo de una familia muy combativa, que es una cosa que me ha marcado. He trabajado muchos años con los exiliados catalanes, sobre todo, pero españoles, de la República, que es una cosa que me ha marcado. He estudiado sobre todo adorno y todos sus estudios sobre la guerra, que creo que es lo que más me ha marcado. Tengo un altar adorno en mi casa, debe ser lo más kitsch que se ha hecho en la vida, pero tengo un altar adorno en mi casa, Virgen de Guadalupe adorno, un poco al mismo nivel, de verdad. Y entonces, cuando llegó la guerra, yo pensé, me pregunté qué podíamos hacer, la gente que teníamos acceso a la voz pública, yo tengo acceso a la voz pública, entonces decidí que si llamarse Lolita Bosch, no Lolita, que es como me llamo, sino Lolita Bosch, que es como me llaman cuando alguien habla de mí, servía de algo que sirviera contra la guerra. Yo no lo necesito para nada, yo llamándome Lolita, tengo más que suficiente. Y entonces creé un espacio, que se llama Nuestra Aparente Rendición, al día siguiente de que aparecieran estos 72 migrantes en Tamaulipas, eran 72 personas que estaban cruzando básicamente desde Centroamérica, había alguno que había llegado desde Brasil, estaban casi cruzando la frontera con los Estados Unidos, los detuvo un grupo de narcotraficantes, de un ejército de un cártel que se llaman Los Zetas, los amarraron de dos en dos, les pegaron un tiro en la frente, y uno se hizo el muerto, y cuando, después de ver cómo mataban a todos los demás, consiguió escapar, hizo una cosa muy inteligente, que se desajanó y fue a buscar a un periodista para que lo acompañara a una comisaría. Entonces, este periodista era su carta de salvación, digamos. Y entonces, cuando apareció este chico con el periodista, y nosotros supimos de esta masacre, y esta masacre se publicó en lugares como la India, o sea, cuando una noticia, cuando ya es muy noticia, lo publican en lugares como la India, que ya tienen muchas noticias internas para publicar, publicaron esta, y a mí me llamaron amigos del sur de la India, de pueblos que lo habían visto, o sea, cosas realmente sorprendentes, pensé, ¿cómo ha llegado hasta aquí esto? Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue recuperarlas, fue muy difícil, fue entrar en morgues, pedir permiso, hasta que descubrimos quiénes eran 54 de los 72 migrantes asesinados, nos pusimos en contacto con sus familias, y cada uno, buscamos 72 escritores y periodistas, y cada uno se quedó a una persona. Yo me quedé a un chico que se llamaba Joel, que había salido de Honduras, su madre la habían extorsionado, le habían pedido 2.000 dólares para no sacarla de su casa, y él se fue a Estados Unidos a ganar 2.000 dólares. No llegó, y a la madre le quitaron la casa, y a la hermana, que tenía un hijo también. Entonces, hicimos este altar con una periodista mexicana que se llama Alma Guillermo Prieto, hicimos este altar, que es 72migrantes.com, lo pueden ver en la red, pueden dejar una flor, pueden dejar un poema, lo reciben sus familiares. Entonces, a partir de ahí, creé un espacio, al día siguiente, que se llamaba Nuestra Aparente Rendición, que era el título del correo que le mandé a 200 escritores mexicanos, diciendo, tenemos que poner nuestra voz, tenemos que levantar la voz por la paz. Llevábamos tres años de guerra. Cuando digo tres años de guerra, me refiero a tres años de guerra, no es una frase así, de llevábamos tres años de guerra del inicio de algo. La gente que ha vivido en un país hiperviolento, sabe que las guerras con trincheras son un imaginario de Europa, en la mayoría del mundo las guerras se han librado sin trincheras, y las guerras son lugares en los que la vida sigue. Es un milagro que ocurre, ¿no? Einstein decía que hay dos maneras de ver el mundo, como si todo fuera un milagro, como si nada fuera un milagro. Yo elijo como si todo fuera un milagro. Y en la guerra, lo que más nos ha costado entender, que al principio nos molestaba, es porque la gente sigue, como si no estuviera ocurriendo una guerra. Es justamente lo contrario. La gente sigue porque hay una guerra y alguien tiene que coger el país a cuestas y continuarlo. Entonces, nosotros invitamos, yo hice esta asociación, nos convertimos en 92 voluntarios, y nos pasó una cosa que fue como una casualidad. Nos llamó Hillary Clinton para irnos a hablar con ella. Yo le dije que no, no tenía nada que decirle a Hillary Clinton. ni me interesaba mucho nada que me pudiera decir Hillary Clinton. Y esto fue algo que en México generó como mucha credibilidad, porque normalmente cualquier movimiento social se copta. Y entonces, NAR, Nuestra Aparente Rendición, se convirtió en un espacio ciudadano. Y lo que hicimos fue crear un lugar en el que pararnos y pensar lo que estaba pasando. Que era muy difícil, es muy difícil. Es Nuestra Aparente Rendición.com. Pararnos y pensar lo que estaba pasando me refiero a que entendíamos que ninguna disciplina, ninguna generación, nadie de la geografía específica, no había nadie que pudiera contarnos lo que era vivir lo que estábamos viviendo. Y vivir lo que estábamos viviendo, resumiendo mucho, porque es muy morboso y muy desagradable, es desde un sicario cogiendo a una niña pequeña de ocho años para usarla de escudo en Ciudad Juárez hasta un amigo mío al que crucificaron para dejarlo de sangrar hasta que se murió. O mi amigo Javier Valdés que han de haber visto hace muy poco que lo mataron, un periodista en Culiacán, que también es una noticia que dio bastante, él trabajaba con nosotros. Entonces, ¿cómo entender esto que habíamos habitado? Yo lo único que pude aportar, yo estaba haciendo el libro de Campos de Amapol antes de esto, aparte de mi capacidad organizativa, que es algo que curiosamente tengo, me ha gustado mucho esto que ha dicho ella, de que la gente moralmente equilibrada no debería crear, yo no sé si moralmente, pero soy muy equilibrada trabajando y no somos mayoría en general, somos bastante caóticos, pero yo soy muy organizada, entonces organizé esta red y lo que intenté hacer solo la pude pensar como una novela coral. es la única manera, sin ningún romanticismo, lo digo, solo la pude pensar como una novela coral. Entonces, todo el mundo se preguntaba cosas los unos a los otros, se contestaban, aportaban, paraban y pensaban, convertían lugares en los que no podíamos entrar mentalmente, es casi imposible entender por qué desangran a un amigo mío. Pero el arte puede explicar estas cosas, ¿no? Encontrábamos estas fisuras por las que entrar y empezamos a crear esto que se convirtió, gracias a la negativa Hillary Clinton, es lo único que le debo en la vida a Hillary Clinton, gracias a este rechazo tuvo mucha difusión y entonces empezó a llegar mucha gente y han pasado dos millones de personas, o sea, ha sido una cosa realmente brutal y se convirtió en una especie de reto. Entonces, yo ahí tenía como dos preocupaciones, me queda poco, sí, ya va. La primera era, voy, la primera era cómo habíamos conseguido evitar el narcotráfico, qué relato común habíamos creado para vivir aquello como si aquello fuera nuestra normalidad, como si estuviera nuestro destino, matar así y morir así, que no lo estaba. Y la segunda era cómo evitarlo. Y entonces, en catalán, habitar y evitar se dicen igual, es una cosa de estas del catalán, suenan igual, habitar. Entonces, para evitar y evitar el narcotráfico habíamos hecho una cosa, Virginia Woolf decía, una novela es algo que le pasa a alguien en algún momento y en algún lugar. Nosotros teníamos alguien, momento y lugar, después de que entendimos que el narcotráfico realmente es financiero, no es una carrera de caballos. Y entonces, pensamos cómo podíamos pensar realmente qué nos estaba pasando. Para pensar realmente lo que nos estaba pasando, yo organizé unos cursos de novela que son mi trabajo de campo, que los hago ahora en Barcelona, los hago online y escucho a gente que está desde Camboya, Austro, Uruguay. Gente que ha vivido periodos de violencia extrema o gente que ha vivido experiencias de violencia extrema y lo que hago es, yo acompaño a gente que está tratando de escribir, bueno, que está tratando, no, que escriba una novela, trato de que aíslen su intuición literaria, que es nuestro principal instinto de supervivencia, yo creo, y hoy Janet Winterson, que es una escritora británica que dice que nuestra necesidad de contar historias es previa a nuestra necesidad de matar ballenas, yo coincido. Entonces, aíslo esta necesidad de contar quiénes somos, en catalán hay esta frase de Adila Meba, yo quiero decir de lo tuyo a lo tuyo tú, dicen en Cuba, recuperar este a lo tuyo tú y tratar de construirlo. Entonces, todos, cuando escribimos una novela, lo que tratamos básicamente es de hacernos comprensibles, de que este algo que le pasa a alguien seamos nosotros, tratamos de que alguien más pueda comprender qué nos está pasando, pero no solo esto, sino que tratamos de que nosotros mismos podamos entender qué nos está pasando, porque escribir es una forma de pensar extraordinaria, lenta y, sobre todo, pacífica. Yo creo que escribir es usar un pensamiento de paz que tenemos todos dentro, muy interiorizado, nos damos cuenta poco de la herramienta, pero la tenemos y creo que es un pensamiento de paz porque es un pensamiento que solo funciona si es absolutamente sincero, si hay una curiosidad genuina por saber quién es el otro más allá de los prejuicios y de los dolores y de las tristezas y si la prioridad es entender. Yo creo que entender quiénes somos y cómo somos aquí, digamos, o entender al otro quién es y cómo es estar aquí para esta otra persona, consigue dos cosas que siguen siendo dos milagros para Einstein y para mí, que son empatizar e identificarnos. Yo creo que cuando te reconoces en el otro el mundo se convierte en un poco mejor. Esto lo dice cada vez alguien cuando tiene un hijo. Hoy el mundo es un poco mejor. Es porque hay alguien a quien estás dispuesto a entender pase lo que pase y te surge un amor en el que pase lo que pase va a prevalecer. Yo creo que la literatura genera ese amor. La mayoría de nosotros queremos a Madame Bovary, no nos acordamos qué maestro nos lo enseñó o quién estaba sentado en nuestro lado del pupitre, pero queremos a Madame Bovary. Yo creo que este amor que puede parecer poco importante, que es fundamental, yo creo que es lo que nos mantiene enraizados y cuerdos, lo tenemos todos. ¿Para qué hago yo esta tesis y acabo en un minuto? Es porque yo creo que la gente que quiere escribir una novela, muchas veces para entender un dolor y otras no, como decía ella, muchas veces no, la gente que quiere escribir una novela se hace las mismas preguntas que necesita hacerse alguien para dar a entender la violencia en la que está habitando. Yo porque trabajo básicamente en situaciones de violencia extrema, digamos, pero yo lo que hago es sistematizado el proceso de escritura de esta gente mío, de los otros escritores, de lo que hicimos en la Escuela Dinámica de Escritores en México y les hago estas mismas preguntas que nos hacemos nosotros a víctimas de la violencia y de repente me dicen cosas como esto está explicado como si yo escribiera, yo escribiría así, porque yo les hago preguntas para que se cuestionen no sobre su historia sino sobre esta intimidad que pueden construir en la que tú puedes entrar y puedes entender verdaderamente lo que significa que alguien haya usado tu hija como escudo humano. Es incomprensible totalmente, pero la literatura te puede hacer entrar en un lugar en el que por un momento lo entiendas y esto crea un amor y una capacidad de estar juntos que yo intento salvar constantemente. Es mi trabajo diario, digamos, enseñando literatura, haciendo literatura, escuchando a otros estudiantes de literatura y callo porque me están mirando, lo noto. Gracias. Aplausos 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 Aplausos